Yo, Casero Records, sigo escribiendo lo que siento, lo que siento, vivo, un viaje mental, un viaje mental Escribo lo que vivo, lo que vivo, vivo, un viaje mental, un viaje mental Escribo lo que veo, lo que creo, lo que creo, catalogado de mente psicópata mental Hoy vengo volando en este instrumental, tras la noche en mi estancia crecí a oscuridad Mi alma agonizando ya, en esta soledad, sin esta claridad, afuera el viento, por dentro el sentimiento Un escritor lleno de lamento y tormento, lento, escribiendo, escupiendo, tanta tontería El caos, la tempestad, no veo con claridad, lo cubre, vanidad, inmenso, grito de dolor al fulgor Al despertar, un contorno infernal, un contorno lleno de récord banal No le veo mérito, es algo espectral, al recitar, poesía lirical Sigo escribiendo lo que siento, lo que siento, vivo, un viaje mental, un viaje mental Escribo lo que vivo, lo que vivo, vivo, un viaje mental, un viaje mental Por dentro la torpresa, más de mil ideas en la cabeza, enredadas como telarañas Vivo aislado, de malas bañas, mi vicio en la escritura, en la garganta, un nudo que me encanta Vaya mujer y gata, no hay timidez, solo calidez en tu desnudez Arras de viento, tras el tiempo, transcurre lento, el desvelo me consume, me confunde El tiempo, un parpadeo, relato lo que veo, lo que siento, por dentro, muy adentro Tras el intento de ser poeta, aquel expresa neta, bohemio refugiado en su libreta En esos sueños quizás el profeta Sigo escribiendo lo que siento, lo que siento, vivo, un viaje mental Escribo lo que vivo, lo que vivo